...de la información. Mientras todo pasa, un repaso por las noticias del día. El atentado a Cristina, los detenidos rondaban la casa de Cristina al menos un mes antes del intento de homicidio y no solamente Zabac Montiel, sino que la novia, el amigo que había metido el nombre, estaban todos dando vueltas. Hay varias investigaciones, me voy a describir a Emilia Delfino en el diario ARK. Se me sorprendió la nota de Emilia Delfino hoy. Que tiene acceso a fuentes que están cerca de la causa, que tiene acceso a la causa. Lo que dice Emilia es que Fernando Zabac Montiel y Brenda Uliarte frecuentaban las inmediaciones del domicilio de la vicepresidenta desde los primeros días de agosto. Incluso antes de que se empezara... Claro, de que haya manifestaciones ahí. Exacto, porque las fechas que dan de las cámaras, dan antes de que se supiera de la... Bueno, condena no, de la... De la exposición del fiscal, digamos. El pedido de prisión, de 12 años de prisión. Exacto. Por ende, lo que se refuerza con esto es la idea de la premeditación y los trabajos de inteligencia. Los investigadores ubicaron los teléfonos celulares de los dos impactando en la antena de telefonía más cercana al departamento. Para esas fechas, como decíamos, ni la militancia ni los seguidores estaban ahí en la zona porque todavía no había pasado lo del fiscal. También están cruzando datos y ubicaciones de los teléfonos del entorno de la pareja entre los que está esta persona que dio esa nota a Telefe. ¿Se acuerdan cuando está el grupo de los vendedores de algodones de azúcar? Se cambió el nombre dos, tres veces. Sí, Nicolás, Gabriel. Nicolás, Gabriel. Bueno, están todos esos teléfonos bajo sospecha. La hipótesis más fuerte es que actuaron en el marco de una organización poco sofisticada, pero organización al fin. Brenda también está sospechada y se están cruzando los datos y las cámaras de ese ataque con antorchas a la Casa Rosada días antes también. Bueno, están bastante complicados. Ayer la jueza ordenó un allanamiento en la casa de un ex novio de Brenda en San Miguel porque ahí pasó la noche Brenda del mismo jueves. Su ex se presentó a la justicia para contar que Brenda Uliarte lo había llamado después del atentado diciéndole que ella había estado con el pibe que había atentado contra Cristina Fernández y se quedó a dormir en su casa hasta las 5 de la mañana del viernes. Este aquí que se olvidó un paraguas y una bolsa que la policía aeroportuaria secuestró y Perita... Se olvidó o dejó. Se olvidó o dejó. Y Perita porque están buscando sobre esa bolsa que es la que se ve en la imagen en la que supuestamente es Brenda caminando a metros de Fernando Zabac Montiel que es posible que en esa bolsa ella llevara el arma y lo que están buscando ahí son rastros de pólvora porque la pistola fue disparada a modo de prueba antes, es lo que se comprobó durante los peritajes y si había sido disparada como se comprobó recientemente podría hallarse ahí los restos de pólvora lo que la incriminaría aún más. Complicadito el tema. Argentinos, a Catarla, FIP busca a los monotributistas que se van al Mundial. El Mundial es la kriptonita de los evasores porque ya va... Ya pasó en Rusia, en Rusia también pasó. Cada Mundial salta el... Con el gobierno anterior. Ojo monotributista con endulzarte porque no podés... Me acuerdo en Rusia, en el estadio del Esparta, uno diciéndole la FIP, me chupo huevo la FIP, no sé, ¿verdad? Y muchos acá también cuando el dólar despegó en un momento todos diciendo ahora vas a tener que pagar en dólar y... Bueno, en fin, nada de siempre. Mundial, gran casa de evasores. La FIP investiga a monotributistas que compraron tickets para alentar a la selección. Según comunicó la FIP, el 28% de los que compraron no tienen ingresos que puedan justificar el viaje. Son monotributistas de las clases más bajas. A y B. De 541 que sacaron entradas, 151 no le dan los números, como para decir, tenés este nivel de vida, al menos en blanco, para que justifiques que estás haciendo tamaño gasto. Desde la FIP aclararon que no se trata de un delito, siempre y cuando el contribuyente, acá arranca el camino para todos estos argentinos, puedan explicar de dónde sacaron el dinero para enfrentar los gastos. La tarea de control la va a llevar a cabo la FIP, junto con la Dirección de Migraciones, porque esto recién arranca. Es las entradas, pero también las tarjetas de crédito. Antes y durante el Mundial se les va a estar mirando de cerquita. Tita, tarjetita, mirando de cerquita. Se viene el Primavera Sound y Action Energy. Perdón. Te presenta a los artistas que van a sonar el Primavera Sound de Buenos Aires. Action Energy. Vení a dónde vamos. Por ejemplo, vamos a ver a Pixis, que va a tocar gracias Action Energy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!